¿Cuál sería la finalidad de todo eso? La finalidad es, primero, esconder todo lo que están haciendo, el desastre, porque la gente no hable de la realidad que le está ocurriendo. Y con eso lo logra. Y en segundo lugar, porque lo que están haciendo es tratar de transformar todos los años, los 12 años de gestión nuestra, en que todo fue negativo, no salió de nada, que la gente se arrepienta, que todos fuimos delincuentes, que solamente llegamos al poder o al gobierno para llenarnos de plata o para hacer cualquier cosa. Es decir, deslegitimar absolutamente toda la gestión del gobierno. Nos falta la figura penal, nada más. Haber sido parte del gobierno kirchnerista es un delito. Ahora, Cristina tiene varias causas penales con títulos, con carácter. Sí, obviamente, se han armado ahora. Armado, dícete. No tenga duda. Yo le digo una cosa, nada más. Haga el listado de las causas penales que tienen los actuales funcionarios del gobierno de Macri. En un año tienen más de las que nosotros, los funcionarios de nuestro anterior. Y es más, no se la hemos armado nosotros. Los Panama Papers no somos nosotros. Los de Gabriel Emichetti no hicimos denuncias nosotros. Los de arriba no fuimos nosotros. Los de Sanguinetti no fuimos nosotros. Y ahí cuando Cristina dice las que armamos y después dice las que denunciamos... No, no dice... Por eso... Bueno, fíjese... ¿Qué pasó ahí? Otra cosa. Marihuana habla y habla sobre una transcripción, que además esa transcripción es falsa. Porque ella dice armamos, bueno, en realidad denunciamos. ¿Y por qué dice armamos, Oscar? Por la forma de hablar en su momento, armamos, denunciamos. Yo le hice ocho denuncias a Estiuso. Una de ellas era precisamente por esto, por espionaje ilegal. ¿Cuál es el mecanismo que se utilizaba y que lamentablemente se ha vuelto a utilizar? Las precausas. ¿Sabes lo que son las precausas? La ley de inteligencia permite que si los servicios de inteligencia están previendo alguna situación, pueden pedir la jueza intervenir en determinado teléfono. Bueno, Estiuso tuvo tres años, una causa judicial abierta, por supuesto espionaje inglés. Y ahí sabe que así intervenía a teléfono. No decía el nombre, daba el número. Oscar, Estiuso fue que tiene que ver con esto. Espere, déjeme terminar. Daba los números. Era el suyo, por el de un empresario. Tres años. Cuando nosotros nos enteramos, pedimos obviamente que la causa la archivaran, porque no había nada. Es más, se espiaban entre ellos mismos, entre los mismos agentes de inteligencia. Y yo lo denuncié a Estiuso por eso. Es entre las ocho denuncias que hemos hecho. Ahí duerme el sueño de los justos en la justicia. Sería bueno que Marijuano o algún juez que tiene esa causa las active. Han vuelto a eso. Han vuelto al espionaje político. Con la SIDE, con agentes de la SIDE, le reitero. Y con la complicidad de funcionarios judiciales, fiscales y jueces, y obviamente la operación mediática a través de la justicia. Esa es su hipótesis.